Con seis letras tu nombre escribiré Muy dentro de mi corazón Alicia Regálale a mi amor una caricia En cambio el corazón yo te daré No miento en mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá lo que ha de ser Alicia dulce nombre de mujer A quien le ha de importar que te ame yo Si nadie más jamás me importará No miento en mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a recordarlo Porque eres el amor que había soñado Por tu querer mujer Siempre he llorado El tiempo te dirá Lo que ha de ser Alicia dulce nombre de mujer A quien le ha de importar que te ame yo Si nadie más jamás me importará No miento en mi canción es la verdad Tu nombre siempre voy a recordar Tu nombre siempre voy a recordarlo No miento en mi canción es la verdad No miento en mi canción es la verdad No miento en mi canción es la verdad No miento en mi canción de mi canción es la verdad Aunque no tienes gente que le ha de pensar